A dos y tres, a dos y tres ¿Cuál es esta terrible amenaza? A dos, un dolor, a dos, dos, tres, dos, uno, tiempo Dime cuentas sobre el terreno, fácil ya te doblego, este es mi juego Lo de FWH está ahí en la sombra del can y tu mejor nave el relleno Lo tienes que pillar sobre el ritmo, fácil contigo hago el sortimo Y tu nene te copias del pere, pero en cambio tu rollo no es nada distinto Es que me voy a copiar yo, tú que vas de fiera, estoy soltando un gran compadre ya que te espera Yo soy de los mejores y algo que me jode, soparguera, que has conseguido fama gracias a tu juntera Eso es lamentable, hoy vengo pa' impasarte, chico yo improviso y te domino en cada parque Tú no puedes compararte porque vengo y pedo gringo, conmigo ya no puedes y te incotomisable Tú eres de los mejores, en serio en la tarima, no me jode ni una de dos tu rima Porque yo en el terreno solo camino por el suelo, a no ser y tú mira para arriba Lo tienes que pillar, es normal que Black Snow sobre el track ya te reviente Y Parguela no he ganado fama por mi juntera, tú has ganado fama por la batalla, venir con veinte Pero que dices pedazos de capullo, no te vale un duro, yo cojo el verso y lo estructuro Pa' arriba no miro hermano, pedazo de es chulo, porque si mero pa' arriba solo veo ego por un tubo ¿O quieres ya ganarme? Tú no puedes, en cada parque cojo cada base con un verso que estructuro ¿O quieres tú ganarme? Pues la vida so' gabullo, vengo para hacerlo, mira como fluyo Fácil y ágil te echo de mi barrio, como Stephen Curry no eres mi sicario Y chulo no me hable de tubo, que por ahí se tenía que bajar hasta Super Mario ¿Qué me va a contar ya mi brode? Fácil te gano en todos los patrones Y tú quizás querías salvar a Peach, pero yo en cambio te tiraba melococones Gracias compadre que te dejo ya en tres dejas, que tengo yo mi flow y la ecuación ya se despeja No sé si sigue el carry Ya está ¿Trepito? Yo la voy a repetir, voy a cambiar pedazos bobos Estás muy subidos y eso lo sabemos todos, la fama que tú tienes no la mereces mongolos Llámame cuando consiga algo por ti solo Tú lo puedes ya ganarme Yo lo que tengo lo he conseguido Tú que tienes loco, plata o plomo, tú decides Padre, yo ya vengo en cada pase Los tuyos dinandos, mira, base, yo corono ¡Tiempo! No veas, hermano, tío Jura lo que tenemos Tres, dos, uno Se lo ha llevado ¡Todo! ¡Todo!